Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. El día de hoy tenemos la declaración del regidor Ciro Olivares sobre los aumentos de los funcionarios del ayuntamiento. Arrancamos con este asunto que ha causado molestia entre la sociedad igualteca, que no vio con buenos ojos el incremento de los salarios del presidente municipal y del resto de funcionarios del ayuntamiento. Al respecto, el regidor de Desarrollo Social afirmó que aceptó el aumento porque de no hacerlo no tendría certeza de a dónde se canalizarían esos recursos, agregando que el dinero le dará la probabilidad de apoyar más a la gente. Claro, el dinero estará mejor en su nómina que quién sabe dónde. Al hablar con Diario 21, Olivares Medinas dijo que el asunto del incremento fue planteado por un edil en una mesa de trabajo y apenas a los 15 días después el incremento se estaba viendo reflejado en la nómina. Rapiditos que son para ponerse de acuerdo en los incrementos salariales, pero para otros temas pueden pasar meses, incluso trienios completos. Pero bueno, el regidor no quiso decir quién fue el edil que realizó la propuesta, ni de qué fracción es, porque manifestó que no quiere tener problemas personales con ningún edil. Lo que sí contestó fue que aceptó el dinero para tener certeza de cómo se va a aplicar el recurso, lo cual ya no tiene mayor ciencia. Se va a aplicar en los asuntos personales de cada funcionario, porque para eso es un salario, para que cada quien disponga de él conforme a su propio criterio. ¿O a poco usted le dice a su jefe en qué debe de gastarse la quincena? En fin, los comentarios en redes sociales han sido contundentes en contra del aumento. Quien también ya declaró para Diario 21 al respecto fue la regidora de obras públicas Nancy Soto, quien aseguró que no se trató de un aumento salarial, sino de un ajuste, como aquellos que se han realizado en las administraciones anteriores. ¿Pues no que eran diferentes a los de antes? La regidora señaló que así como se les está supervisando y calificando a ellos, le hubiera gustado que hubiera sido igual con las anteriores administraciones. Nada más le digo, señora regidora, que al gobierno se le exigen cuentas, porque no nos está haciendo ningún favor, se le está pagando y bastante mejor ahora. Así que si la ciudadanía quiere explicaciones ahora, tiene el derecho de exigirlas. Lo haya hecho o no en el pasado, eso no le exime ahora de que la sociedad la supervise y la califique. La regidora agregó que ellos no llegaron a imponer sueldos y que incluso cuando entraron los salarios establecidos por administraciones pasadas eran mucho más altos. En fin, así como esto no fue un aumento de salarios, sino un ajuste, según la regidora Nancy Soto, pues ojalá que así también haya no incrementos a los presupuestos, sino ajustes. Ajustes para mejorar las calles de igual a que por la temporada de lluvias están despedazadas. Ajustes para mejorar a la policía municipal que tanto hace falta. Ajustes para el servicio de limpieza que sigue siendo deficiente. Ajustes para las diferentes y claras necesidades de esta ciudad de Iguala. En otros asuntos, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio a conocer que lamentablemente no se ha podido pagar el sueldo de maestros y administrativos no incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos Operativos, ya que la federación no ha enviado el recurso porque el dinero se encuentra escaso debido a los estragos que ha generado la pandemia del COVID-19. El mandatario señaló que el gobierno estatal ha recurrido a pagar varias quincenas para no tener esperando a los maestros y trabajadores que están fuera del FONE, pero advirtió que cada vez será más difícil atender las necesidades de la entidad por la falta de dinero que no ha sido enviado por la federación. En asuntos nacionales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió su segundo informe de gobierno, asegurando que la nueva política económica está sustentada en la moralidad y la austeridad, al tiempo de señalar que desde Francisco y Madero nunca se había atacado tanto a un presidente. Pero esto ocurre, según él, porque los conservadores están muy enojados porque ya no hay privilegios. ¿Por qué Barlet? ¿Por qué Zoe? ¿Por qué Irma Eréndira? Pero bueno, el presidente reconoció que el homicidio doloso y la extorsión han mantenido la tendencia al ciste en el país, pero en contraste resaltó que casi todos los demás delitos han registrado una disminución en comparación a noviembre del 2018, destacando que se ha registrado una baja promedio del 30%. Estos delitos están vinculados al crimen organizado, por lo que el presidente reiteró que su estrategia se basa en procurar que haya trabajo, desarrollo y bienestar para las personas que son vulnerables de ser reclutados por las organizaciones criminales. Finalmente, también señaló que gracias al combate contra la corrupción que tiene su administración, se han podido ahorrar 560 mil millones de pesos. Básicamente eso fue el informe que se vivió muy similar a cualquier conferencia mañanera de todos los días, donde los conservadores, fifís, neoliberales tienen la culpa de todo y él se dedica a recordarlo sin presentar las soluciones. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó varios fragmentos del informe, como el que al hablar de la corrupción el presidente olvidara tocar el tema de su hermano y de Barlet. En el manejo de la pandemia, Cortés criticó que nunca usó cubrebocas ni destinó recursos para más pruebas ni un plan económico. Finalmente, Red mató señalando que en el combate a la delincuencia estamos cada vez peor, pues durante la presente administración se registran 60 mil homicidios dolosos y un promedio de 10 feminicidios cada día. La realidad de este país la vive usted todos los días, así que sea usted quien juzgue si ha habido progreso o no lo ha habido. Yo soy Net Salvarran, esta es la multiplataforma de Diario 21. Manténgase informado. Gracias por ver el video.